Hola, soy Andalucía Gaviria, gerente general de Geofuturo. Somos una compañía especializada en gestión ambiental, especialmente en economía circular. Tenemos operación en varias ciudades de Colombia, pero nos hemos enfocado especialmente en la costa atlántica colombiana. En nuestra compañía nos enfocamos en acompañar a la industria a lograr sus objetivos ambientales en torno a la gestión de los residuos, enfocándonos siempre en la reducción del pilar fundamental de la economía circular, teniendo procesos de investigación y desarrollo que nos ayuden a encontrar nuevos usos a los residuos que ya generan, y teniendo siempre como pilar fundamental el tema de la cultura. Queremos transformar la forma de pensarte a las personas y de esta manera su consumo, para que así podamos impactar de una manera importante en el ambiente. Desde hace cuatro años, en nuestro futuro, venimos trabajando en la consolidación de nuestro proyecto Go Park, que es un parque de economía circular que está ubicado en Cartagena de Indias. Para lograr, si analizamos un proyecto, aún nos hacían falta recursos. Fue así como a través de Go Plastic conocimos Ascenso, que es una plataforma colaborativa que lo que busca es democratizar la inversión de las personas y apoyar a compañías como nosotros a conseguir los recursos para la consolidación de sus proyectos. Con la iniciativa de Go Plastic, Go Plastic y Ascenso, realmente vamos a contar que nuestra experiencia fue, en una sola palabra, sencilla. Nos encontramos con gente cálida y amable que nos va llevando de la mano en cada uno de los procesos para que pudiéramos sacar una campaña súper exitosa, y a los cinco días, con casi 900 personas, haber captado el total de la meta de papá. Quiero invitarlos a todos a participar y apoyar en este tipo de proyectos de economía circular, que finalmente van a tener beneficios ambientales, sociales y económicos para todos. Y para los emprendedores, los invito también a que se animen a conocer, a investigar y a participar de este tipo de iniciativas que nos permiten consolidar nuestros proyectos que aporten finalmente a la sociedad. ¡Gracias!